Música Encuentro con tu madre por la vega azul Miles de palabras se cruzan detrás Cada vida tiene su forma ¿Para qué vas a ver si un pájaro te sostiene? ¿Para qué vas a ver si un pájaro te sostiene? ¿Para qué vas a ver si un pájaro te sostiene? Cada vez que tú no estás A la música parece que morirá un poco más Cada vez que tú no estás A la música parece que morirá un poco más Cada vez que tú no estás A la música parece que morirá un poco más A la música parece que morirá un poco más